Ustedes son de la República Dominicana Algo etéreo en el exterior le sonaba Mientras en la frente el sol de frente les pegaba Y en la mente onda que hondo le calaba Como en un rito el ritmo su cuerpo agitaba De lina que les distraía Y no permitía que se les pasara el día Y el ardor de ese roque lo prendía Era que sugería que todo continuaría El roque lo prendía Y lo distraía Era que sugería que no había pasado el día Nunca paran, rompiendo barba que vuela Lanzan llamas, más te llaman Tú siempre vas, pastor compás Que te hechizan o que paran Rompiendo barba que vuela Lanzan llamas, más te llaman Tú siempre vas, pastor compás Que te hechiza Y te encanta ese baile que hipnotiza Te deslumbran Te deslumbran las luces que te erizan Y esta noche aturde la brisa Te desplazas por las nubes, te deslizas El roque lo prendía Y lo distraía Era que sugería que no había pasado el día Nunca paran, rompiendo barba que vuela Lanzan llamas, más te llaman Tú siempre vas, pastor compás Que te hechiza Nunca paran, rompiendo barba que vuela Lanzan llamas, más te llaman Tú siempre vas, pastor compás Que te hechiza Y te encanta ese baile que hipnotiza Te deslumbran las luces que te erizan Y esta noche aturde la brisa Te desplazas por las nubes, te deslizas Te encanta Te encanta Te encanta ese baile que hipnotiza Te encanta Te encanta Te encanta ese baile que hipnotiza Te encanta 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 Te encanta